qué tal mis queridos amigos pues aquí les traigo el vídeo donde no dejaron pasar a vanessa labios 4k en la zona vip donde estaba nada más y nada menos que wendy guevara con todos los artistas pero bueno a final de cuentas lo que yo te conté de que no se hablaban pues efectivamente wendy si se atacó porque ya saben que lo que dijo van en 4k no fue realidad pero pues ya en twitch en telegram en varias aplicaciones pues está todo ese chisme rajo no te ataques porque a final de cuentas es solamente un chisme así que qué le costaba a wendy guevara decir que pues era su amiga que la dejaran pasar por eso mucha gente pues también se le fue encima a wendy guevara pero vamos a ver qué onda cómo lo justifican mientras tanto yo te invito a que dejes un like te suscribas y nos vemos en otra transmisión más bye bye ¿qué pasó? Gracias. Gracias.